Chavales, hacemos esto, va Porque ahora me está picando mucho Si se suscriben Que mira, un solo auditor Si se suscriben tres personas Tiene una rotación a Gogeta ¿Me parece bien? Un momento, ¿vale? ¡Ojo, David! ¡Ojo! 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 ¿Vale? ¡Ojo, David! Dos de tres, ¿eh? ¡Ojo! Chavales, falta una, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Pues ya estaría ¡Ojo! 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 Vale, va, pues, David Vamos a tirar una rotación Vale, obviamente, amigos Esto lo vamos a hacer bien, ¿vale? ¿No? ¿Vale? ¡Ya Nobel! No estoy viendo nada No estoy viendo nada No estoy viendo nada No sé qué había Pero creo que F, ¿no? Creo que F, ¿no? F, chavales ¿Qué es esto, tío? No me jodas el Ultra Instinto, chavales El Ultra Instinto No me puedo creer, tío El Ultra Instinto, tío Esto me hace mucha ilusión, sinceramente El Ultra Instinto, ¿eh? Spider-Man lo volvió a hacer Spider-Man lo volvió a hacer, chavales Spider-Man lo volvió a hacer, tío Lo volvió a hacer, Spider-Man Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer, chavales Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer, tío Pues sí, David Me ha dado suerte Hostia, tío Ya tenemos al bicho, ¿eh? Ya tenemos al bicho, ¿eh? Ya tenemos al bicho Pero... Esto no acaba así Esto no acaba aquí, chavales Vamos con la siguiente Y es una conocida para todos ustedes ¿Salió nube? Ah, vale Pues Si salió nube ¡Hala! ¡Hala! La dimensión no ha asegurado nada, tío Bueno, algo os hago, sí, algo os hago, la verdad Por primera vez, tío, te salió un ultra instinto y como que no te alegras, ¿sabes? No te alegra que te salga un ultra instinto, tío Con la siguiente Tercera rotación, tercera tirada Tiene pinta de que bajonazo, ¿eh? Tiene pinta de que bajonazo aquí, papus ¿Sabes? Hostia, el freezer, el freezer que vamos a tener free to play ahora, ¿sabes? Vale, amigos, quiero probar una canción nueva, ¿vale? Quiero probar una nueva canción, chavales Quiero probar una nueva canción, es esta Esta Sí, el checky, sí Es la de free O sea No tiene por qué pasar gran cosa, ¿no? Miles Morales Peter Parker Gogeta Ultra Y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La canción de Miles voy a ver feada No, bueno, esa pobre Miles Ah, tío F, ahí un poquito de fe Pero... No nos podemos quejar, sinceramente Y... Para que lo sepáis Me está costando bastante hacerlo, ¿eh? Me está costando bastante No solo Bueno, ya está Vale, eso está roto, pero esto está más roto aún, tío Uy Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Arigato, mira